Salamanca se promocionará como ciudad del español y destino de turismo idiomático en la imagen del autobús que une la ciudad con el aeropuerto de Madrid-Barajas. Simboliza que Salamanca es una ciudad dinámica, que Salamanca es una ciudad que apuesta por la mejor conexión con la capital de España y con el gran aeropuerto de nuestro país que es Adolfo Suárez Barajas, que apuesta por ayudar a los que vienen a estudiar español a Salamanca y que apuesta muy especialmente en la colaboración con el sector privado, con el grupo Avanza, este grupo empresarial tan vinculado con la ciudad de Salamanca. Un acuerdo entre Ayuntamiento y la compañía Avanza Bus firmado con el objetivo de promocionar y difundir Salamanca como destino para estudiantes y profesores de español.